Te voy a hacer este Ahora le voy a cambiar los números No, 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 no Ahora le voy a cambiar los números Para que no sea el mismo que si no te vas a copiar Para que esto sea menor que 0 Tiene que pasar que esto sea mayor que 0 Y esto sea Menor que 0 O que tengan distintos signos Que x menos 5 sea menor que 0 Y que x más 3 sea mayor que 0 De aquí sale que x es mayor que 5 Y que x es menor que menos 3 Y de aquí que x es menor que 5 Y que x es mayor que menos 3 Esta línea sería mayor que 5 Menor que menos 3 No hay ningún número que cumpla esto Sin embargo, números que son a la vez Menores que 5 Y mayores que menos 3 Si los hay Y son todo esto Entonces La solución es de menos 3 hasta 5 abierto Y luego Este por ejemplo Te estoy cambiando Porque si no es que te vas a copiar Que es lo que tú quieres Que te hagan los deberes y te lo lleves eso Bueno Lea aquello ¿Vale? No discuta Tiene una gana de irte ya ¿Para que esto sea mayor que 0? O esto es mayor que 0 Y esto es mayor que 0 O esto es menor que 0 Y Y Aquí te pongo O Y O Y O Y Esto quiere decir que estos dos Se tienen que dar a la vez Y que estos dos se tienen que dar a la vez Tienen que aprender Java Este verano Tienen que aprender a programar Vete 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 Pensando Porque te va a quitar un par de asignaturas Otras de la carrera Y todo lo que sea Quitarte asignaturas Es bueno Vamos a ver Esto no puede ser Porque x cuadrado nunca es menor que 0 Esto siempre es verdad Entonces la única condición Es que x sea mayor que 3 Pues esta es la solución Entonces el de antes era como este Era parecido Y esta es la variación que tiene Es que aquí los dos influyen Entonces para que los dos sean Menor que 0 A ver Si te dice mayor que 0 Estas condiciones tienen que ser las dos iguales O los dos Mayor que 0 O los dos menor que 0 Porque te da Positivo entre positivo Positivo O negativo entre negativo Positivo Y cuando es menor que 0 Es mayor o igual Lo único que tienes que poner es esto con corchete ¿Vale? Pero lo demás no cambia Y cuando es menor Tiene que cambiar signo Más menos o menos más Que aquí es más menos o menos más Tiene que ser más o menos Tiene que ser más o menos